...un nuevo pauliano. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, en el marco del 35 aniversario de Radio Nacional, desearle un muy feliz cumpleaños. Esta idea de la plazoleta surge como una propuesta de los periodistas de Radio Nacional y otros periodistas que se acercaron al Consejo Deliberante y al municipio en un principio para hacer una plazoleta en honor a José Luis Cabezas. Fue una idea que nos pareció muy bien. Nosotros consideramos que este ha sido uno de los crímenes más atroces en democracia, un atentado a la libertad de prensa, por sobre todas las cosas, y en la figura de José Luis quisimos significar todo el reconocimiento, todo el esfuerzo que llevan adelante los periodistas, que nunca más vuelva a suceder esto, que se instalen la memoria de toda la gente, en este caso en particular del Bolsón, de quién fue José Luis Cabezas, por qué luchó, y todo el daño que se le hizo a la libertad de prensa con este cruel asesinato. Que cada vez que pasemos, los que conocimos la historia, la recordemos cuando pasen nuestros hijos, nos pregunten quién fue José Luis Cabezas y le podamos explicar quién fue, qué hizo y cómo sucedió este terrible hecho. Así que agradecerle a Gladys que se haya acercado al Bolsón, que nos haya permitido conocerla, saber todo su trabajo también en la Secretaría de Derechos Humanos, de todo lo que viene llevando adelante, también agradecer a la familia González que está hoy aquí, también que son estas muertes anónimas y crueles en democracia, como bien decía Gladys. Así que nuevamente desearle un muy feliz cumpleaños a Radio Nacional, en este 35 aniversario, y dejar inaugurada esta plaza, agradecerla a todos los presentes por haberse acercado, por el recuerdo, por la memoria, y que nunca más vuelva a suceder esto, y luchar por la libertad de prensa, que es nuestro objetivo desde el municipio del Bolsón. Muchísimas gracias, feliz cumpleaños a Radio Nacional, a la memoria de José Luis Cabezas, la plazolita. Muchas gracias.